Mami, ¿qué piensas, mi amor? Yo pienso que lo robaron, robaron la pelea, eso es lo que pienso, que son unos corruptos. Yo hoy en día no sirve para nada el boxeo, la comisión mundial de boxeo no sirven, los jueces no son, se venden, se venden. Porque la pelea la ganó mi hijo, Clarita, ¿por qué son así? ¡Qué bárbaros! Pero todos se pagan esta vida, y lo vas a pagar, Triple H, lo vas a pagar, y tú sabes que no ganaste, ¡tú sabes! ¡Gracias, Mozo, por su terrifiquita, ¡gracias, Mozo! ¡Un uso con el que te parquearon tu madre! ¡Gracias, Mozo, por su terrifiquita, ¡gracias!